¿Cómo dice Pelicón de la Cumbia? Para la gente de la clínica Con cariño Pichín, Pichín, mi casa Pichín Feliz año Pichín, mi casa Pichín, como te quiero Pichín Y dice Que te quiero tanto Pichín Pichín Tanto querido Mi voz se reclama Pichín Y dice Que te quiero tanto Es que me muestro sin nuestras Vida Te necesito Es que me muestro sin nuestras Música La vida que necesito es que me muero si no estás Orejitas Jorge Díaz de Aguayla Y su pequeña Valentina Benji Y vamos a Anixa Te quiero tanto En silencio Te he querido Y Dios te reclama Vida Te quiero tanto Es que me muero si no estás Vida Te necesito Es que me muero si no estás 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 Gracias.